Mami tiene una cara linda, ella tiene una buena figura Ella es baby, tú ves a moza, yeah Ella guarda su corazón, para que no se rompa Ella le dice cómo es Ella dice que lo juega con ella, dando la toma en serio Ella no quiere una niño, es lo que ella le dijo Para así, así, ella no tiene tiempo para jugar Ella se ama más que nadie Ella no quiere una niño, es lo que ella le dijo Ella camina confiada, perdóname, tuve que mirar fijamente Me gusta la forma en que me hablas Muero, llévate a mi casa, lo siento No quiero ser grosero, enamorado de tu cuerpo Quiero hacerte mía, mía, lo siento No quiero ser grosero, enamorado de tu cuerpo Quiero hacerte mía, oh, oh Ella dice que lo juega con ella, dando la toma en serio Ella no quiere una niño, es lo que ella le dijo Para así, así, ella no tiene tiempo para jugar Ella se ama más que nadie Ella no quiere una niño, no, niño Es lo que ella le dijo Perdóname, mami No quise hacerte enojar Dame otra oportunidad Déjame decir diferente Me gustan tus ojos Tu huevo es bonita Un poco enamorado Lo jugaré con tu corazón Me gustan tus ojos Me gustan tus ojos Tu huevo es bonita Un poco enamorado Bebé, tengo que ser honesto contigo Contigo Mami, tu cara linda Tú tienes una buena figura Ella es baby, tú es amosa Tú tan linda, bocita Ella guarda su corazón Para que no se rompa Pero no lo rompe Ella le dice a todos Pero no yo Ella dice que lo juega con ella, oh, oh A tomar en serio Ella no quiere una niño, no, niño Es lo que ella le dijo Es lo que ella le dijo Que ella no tiene tiempo para jugar Ella se ama más que nadie Ella no quiere una niño, no, niño Es lo que ella le dijo Le dijo Que ella le dijo Ella no quiere una mujer, no, niño Ella no quiere una mujer, no, niño Ella no quiere una mujer, no, niño